Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días por aquí. Les cuento que ya estamos haciendo check-out porque ya nos vamos de Estambul. Pero antes de irnos, vamos a pasar por nuestra última cita con el doctor para que me saquen la férula. Hoy ya me maquillé un poquitito las cejas, los labios y me arreglé un poquito el cabello. Ya no estoy tan hinchada, creo que ya casi nada de hinchazón, miren. Y bueno, vamos a ver cómo se ve mi nariz sin la férula. Ahorita todavía no se me salen todos los puntos, todavía tengo los hilos ahí. Estoy usando una crema que es para que me ayude a cicatrizar. Está bastante avanzado y pues igual el resultado de la nariz se va a ver en un año completamente, ¿no? Pero les cuento, desde que me sacaron los tampones he respirado y con los lavados que me hago siento que cada día respiro súper bien y me dejaron tan rectito esto porque yo tenía este tabique desviado hacia este lado. O sea, lo tenía aquí así desviado. Y cuando me movía un poco al lado de allá, sonaba. Y pues entonces eso me corrigieron y me quedó. No, pero miren, amigos, siento que veo hasta todos los túneles totalmente rectitos. Y para mí eso es punto uno, lo más importante. Y luego, pues como ya me dejaron esto rectito, por ende me quedó más bonito, ¿no? Se ve más simétrico. Entonces estoy muy feliz, amigos. Y esto que no me han sacado todavía esta férula, que me imagino que cuando me saquen se va a ver más rectito. Que para mí eso era muy, muy importante, que quede rectito. Ese fue el punto más importante de la cirugía. Y me cosieron aquí porque me cortaron, eso sí, fue estético. Me cortaron un poquito las alas de aquí para que quede más finito. Entonces eso sí fue estético porque yo dije de una vez que me ha dado más finita la nariz, ¿no? Todavía no me puedo reír mucho. Y bueno, la cuestión es que así quedó y en un año se va a ver totalmente el cambio final, ¿no? De la cirugía. Igual ahorita ustedes la ven un poquito más para arriba. Pero en unos meses, a partir de los seis meses, comienza a caer un poquito esta punta. Todas las cirugías de las narices siempre las dejan un poquito más levantado. Y al año, cuando ya se cae un poquito con la gesticulación, se cae un poquito la puntita. Y ahí ya queda en su posición normal. Bueno, vamos a ver eso, cómo queda. Mi nariz no tenía como que tan así, ¿no? Por aquí lo dejaron antes y después mi perfil no se veía mal. A mí sí me gustaba mi perfil. Lo único que no me gustaba era que estaba chueca. Pero bueno, ya está corregido eso. Estoy feliz porque ahorita con lo que me he lavado, siento que respiro súper bien. Pero ahorita vamos a ir al hospital, a la clínica, para que me saquen esto. Y de ahí nos vamos al aeropuerto de Estambul. Porque si nos vamos para nuestra casita, no saben cómo extraño demasiado mi cama, mi hogar, mi perrito y todo, ¿no? Entonces, vámonos. ¿Cómo se ve la nariz? Igual al año se nota, ¿no? El cambio. No, pero ya no, ¿verdad? ¿Qué pasa que tu nariz estaba bien antes? Sí, estaba bien. No pienses que un gran cambio. En el tabique sí, por supuesto. Más levantadita, más cerradita. no tenemos miedo no tienes miedo no tienes miedo no no tenemos miedo sobre todo respiro así recto sabes algo que yo no respiraba que te haga una vuelta más tarde para hacerlo si me veo 1,2,3 3 uy no wow que diferente ay no no lo creo wow definitivamente que paso aquí wow wow y esto que está hinchadita se nota que está hinchada pero poquitito ay está bonito está rectísimo siento que qué pasa aquí ay fácil y cómo está está tu respiración así directo está mejorando sí directo yo respiré desde que me sacaron los tampones mucho mejor que antes tengo que limpiármela bien y hacerme esquina amigos por aquí ando otra vez les cuento que venimos a beber sopita antes antes de irnos al aeropuerto vamos a ir en bus al aeropuerto de la parte de aquí de europea para ir a tenis oigan me siento bien extraña no les voy a negar me pusieron ahorita estas como banditas y me dijeron que después de dos noches me saque que no me puedo mojar nada de eso y muero por hacerme el skin care porque tengo unos puntitos negros por aquí es que he tapado tantos días así se me ve lo único que les puedo decir es que respiro tan bien que siento que no es normal que respire así tan fuerte es como que fuese el aire mientras y esto que está hinchadita todavía uy Dios mio miren está bastante hinchadita todavía y el doctor me dijo que no necesito hacerme ni masajes ni necesito ponerme más estas banditas absolutamente nada que en mi caso no era necesario que lo único que haga es este... cuidarme nada más para que no se me desvíe otra vez el tabique y eso me dijo el doctor y estaba todo mundo feliz yo también estoy feliz no puedo sonreír todavía porque como les dije con los puntos no puedo es lo máximo que puedo hacer mi sonrisa es de caricatura ahorita de caricatura de caricatura si cuando se hacen botón pero no me he hecho nada amigos no me he hecho nada nada más que eso y no me pienso hacer más cirugía estoy muy bien así porque no me falla nada no tengo ningún problema en otras partes del cuerpo que yo sepa ¿no? llegamos llegamos al aeropuerto de Estambul y ya nos bajamos del bus ahora vamos a ver nuestras maletas estos son los buses que te llevan al aeropuerto se llama Java Java que significa aeropuerto y la IST de Istambul Java, Istambul ahí están nuestras maletas mi esposo va a traerlas y nos vamos para nuestra hermosa casa que ya extrañamos mucho vámonos frío si dame amor si quieres yo llevo mi maleta te he oído vale bebé así está el clima a veces la gente dice pero no me lleva todo es que no es fácil grabar al mismo momento cuando llevas algo porque el cámara está templando mueve muchísimo por eso estoy llevando más pesado a veces pero cuando no grabamos igual mi esposa me ayuda siempre gracias mi amor así está amigos super grande ya saben el aeropuerto es inmenso muy caótica si me gusta para turistiar pero para vivir para algo es un poco difícil es grande la transportación es difícil si la transportación en Istambul le falta todavía amigos no es tan fácil bueno ahora vamos a pasar el filtro de seguridad y a dejar nuestras maletas pero le gusta que esta ciudad tiene amor y odio al mismo momento no a mi si me gusta si me gusta pero unas cosas como que es mucho estrés del tráfico eso me cansa pero otra cosa si es bello claro es hermoso bien amigos todo automatizado mi querido Mehmet ya imprimió el tiquete o sea el check in y todo eso el borde en el pase a bordar también es online pero también esto de enviar al equipaje también está bueno no primera vez que hacemos algo así generalmente siempre nos atiende alguien en ventanilla y nos pesa y nos pone toda la etiqueta y todo eso pero ahorita no miren todo todo automatizado enviar 19 kilos y también tiene la opción en inglés pero no estoy usando en turco interesante y si pasa miren y si pasa tienes que pagar el extra bueno nosotros tenemos esta 30 kilos listo y la otra maleta también esta que es la mía mosquitita van más mis maquillajes ahí este tiene 8 kilos y dice que por favor escane el boarding pass ahí está en inglés y en turco todo más fácil ahora uy en el futuro me imagino que van a usar robots amor imagínate ya no va a haber computadoras sino robots que caminan y todo eso porque ya en los países nórdicos ya están usando robots así que que caminan con llantitas y todo eso en los hoteles entregas de comida la modernidad uy dios mio la modernidad me da un poquito de miedo la verdad me asusta como ir a hacer de aquí unos 30 a 40 años todo va a cambiar listo ya está vámonos les muestro hay también para nuestras queridas mascotas les muestro para que vean aquí se le puede dar croquetas se le puede cambiar su pañalito aquí para los gatitos hay para que hagan su pipí hay agua, papel miren todo, 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 todas las necesidades para nuestros hermosos hijitos de 4 patitas miren que bonito bien equipado el aeropuerto de Estambul con todas miren así está para los perritos y gatitos viajeros muy muy bonito amigos ahí está la arena aquí está para poner su pañal para los perritos que viajan con pañal miren la croqueta chiquita para los animales chiquitos y agro y estos son para los más grandes miren que bonito con sus respectivos platos listo ahí ya vieron como es todo completo ellos también tienen su baño por fin vamos de regreso para nuestra ciudad querida que para mí es la ciudad más bonita de Turquía bueno debe ser porque ya estoy acostumbrada y sobre todo porque ahí tengo pues mi hogar mi vida entonces obviamente y se me abierto muchas puertas de Nifli me abierto muchas puertas y estoy muy agradecida por esa ciudad por eso cada vez que regreso a Nifli es como que ufff super cómoda bueno vámonos ahora sí nos toca el asiento 21 y nos despedimos de Estambul que pues pasamos casi dos semanas aquí pero ya tenemos que regresar a esta ciudad 21 ¿dónde estás? ah 21 ok hola amigos que tal les cuento que ya estoy aquí en casita estoy por fin aquí en la cama porque amanecimos despertamos solo me lave la carita me hice mi skin care y bueno les quiero contar un poquito de mi experiencia ay que rico que huele me puso unos aromatizantes huele muy rico primero así se ve miren la nariz se me ve así no tengo nada de maquillaje absolutamente nada solo tengo cremita y protección solar y tengo el cabello planchado porque este quise ver de qué largo lo tenía y me lo planché pero bueno la cuestión es que todavía estoy así tengo los puntitos los hilos totalmente tengo hilos aquí y pues en todo el año en lo que va a pasar todo este año la puntita de la nariz va a caerse un poquito no se va a quedar así tanto no y pues les cuento que en estambul nos quedamos dos semanas realmente no era necesario quedarme dos semanas pero bueno por ahí nos confundimos algo y nos quedamos dos semanas la verdad es que cuando me sacaron los tampones el doctor me dijo que yo podía haber cogido un avión y regresarme a mi casa pero ya mi esposo había pagado unas noches extras del hotel entonces dijimos nos vamos a quedar ni modo vamos a quedarnos y pues tuve que esperar unas cuatro o cinco noches más para que me sacaran la férula la férula realmente ya la tenía casi despegada yo realmente me dijo el doctor que eso yo mismo me lo podía simplemente sacar y limpiarme la nariz y ya pero yo también necia de que no que el doctor me saque la férula que el doctor me revise bien y todo eso y me quedé unas noches más pagando hotel y entonces que no no la verdad no les recomiendo si vienen a estambul hay que hablar bien con el doctor y decirle cuándo hasta cuándo si hubiese sido más lógico ir pagando y dependiendo lo que me vaya diciendo el doctor ahí yo ver si se extiende más noches esa fue les doy una recomendación bueno la cuestión es que igual yo me fui a grabar a pasear a comer mariscos igual no me arrepiento de haberme quedado más días porque ya yo ya me sentía muy bien y fui a andar por ahí de paso y bueno la cuestión es que ya me sacó la férula como ustedes vieron en el vídeo yo no me reconocí porque yo estaba acostumbrada a ver mi nariz un poquito torcida no tenía jiva nunca he tenido jiva mi nariz era rectita mi problema era que estaba chuequita y no podía respirar bien y aparte de que una nariz chueca no es bonita verdad no es bonita así que por una parte si es estética también pero también es por salud porque así podía respirar muchísimo mejor ahora por dos razones que la este mi cirugía se llamaba rinocetoplastia pero yo le digo rinoplastia porque no estoy acostumbrada a decir sectoplastia y rinoplastia porque es la unión de dos técnicas ayer que me hice un lavado ya se me está secando todo o sea ya casi no me sale nada pero tenía como algo seco pegado adentro que el lavado nasal cuando me saqué me salió todo eso y respiré amigos pero yo cuando me veo el espejo y hago esto yo siento que me veo incluso me dice yo creo que te veo hasta el cerebro quedó tan rectito que se me ve pero así el canal directo y yo pongo prendo una lámpara y yo me veo todito 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 y me limpio me limpio porque no me gusta entonces pasa que ayer me salió todo eso y yo ayer respiré como como creo que no existe una manera en mi vida había respirado tan profundo como lo que pasó ayer respiré tan bien y me fue a dormir y respiré tan delicioso amigos respiré súper bien y saben lo que me pasa ahora es que como los la primera semana la pasé congestionada me la paso respirando por la boca o normal no pero como ya me acostumbré a estar respirando por la boca por ejemplo ahorita yo sé que yo sé que tengo que respirar por la nariz todo esto no pero me olvido y estoy hablando y respirando por la boca es porque ese hábito como que se me pegó y a pesar que ya puedo respirar por la nariz todavía no quito ese mal ese hábito de seguir por la boca no entonces eso es como que estoy ya dalis ya pues respiro por la nariz y así no otra cuestión es que como tengo puntos todavía no puedo sonreír tanto las el sexto día yo tenía esto de aquí totalmente como congelado no sentía no se movía no me podía ver los dientes de arriba pero después el séptimo el octavo día ya podía sonreír un poquito y así era mi sonrisa como congelada pero ahora ya puedo sonreír más aunque no puedo tanto tanto porque como tengo los puntos está como tenso eso así no pero ya puedo ver mis dientes de arriba cuando sonrío miren ya claro que mi sonrisa todavía es como media rarita porque obviamente no puedo sonreír como tiene que ser recuerden que tengo recién dos semanas de la cirugía y yo creo que ha avanzado full o sea ha avanzado bastante como hacemos en Ecuador así full la verdad no sé por qué no me hice antes esto esta operación no sé por qué la dejé hasta último tiempo no sé por qué es lo único como que digo pero bueno todo es el momento cuando tiene que ser no y llegó el momento y digo bien que me la hice creo que fue una de las mejores decisiones para empezar el año y bien que me la hice en invierno porque creo que eso también me ayudó mucho a que no me inflame a que no me irrite a disfrutar también un poco Estambul aunque es muy ahorita el clima en Estambul está feíto porque todo el tiempo llueve el ventarrón y todo eso no y hay que saber agarrar el día para poder salir pero si me si fue buena idea por una parte porque no hay mucha gente y en primavera y en varano es una locura Estambul entonces bien que fui en invierno y todo mundo mi suegra las amigas de mi suegra que ya me vieron y todo eso me dicen Dalis pero en qué momento o sea no te hinchaste nada nada y es verdad yo también esperaba que me iba a ser como un alienígena así con los ojotes todo verde morada pero oigan no me pasó eso mi experiencia no fue así me fue muy bien con el doctor no me hinché casi nada la verdad que sí me fue bien me fue bien me gustó o sea yo digo wow o sea no fue tanto no yo esperaba que me iba a ser pero no no me hice tanto y todo el mundo se admiró de eso cuando me vieron cuando regresé me pasó o sea no te pasó nada no te vemos nada o sea no te hiciste no no nada y hay gente que incluso a las tres semanas todavía andan con por ahí moretones pero no amigos yo me fue muy bien gracias a dios y se va a ver diferente así se me ve el otro día tenía hechas las ondas y en instagram les voy a estar posteando esas fotos y pues este se me veía muy bonita yo siento que a mí me queda mejor el cabello ondulado ya no es por nada pero cuando yo yo me cambié a dos hoteles y en estambulé mucha fama para las cirugías y estas cuestiones y cuando yo veía a la gente todo el mundo como si nada se enteplaba se tiempan aquí el listing que se hace en la nariz se hacen los labios se hacen la lipopapada se hacen la bichectomía se hacen de todo corte de orejas de todo y a veces está bien no cada quien yo no tengo nada contra las cirugías ni me gusta crítica porque es el cuerpo de cada quien no pero hay gente que si sataniza y así las cirugías pero aquí en turquía hay muchas mujeres turcas que de verdad si se operan como hay mujeres que están contra no también y se respeta pero me sorprende yo con la nariz era ya media muerta o sea los dos tres primeros días y cuando yo veía en el hospital las mujeres como si nada con todo encima y caminando claro que despacito pero como se hacen o sea toda la cara todo el cuerpo una semana la otra semana todo así y wow o sea cuando regresan a su país es totalmente otra persona y luego hay como memes y bromas así que hacen los turcos que cuando viene un extranjero y se cambia todo 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 la cara y el cuerpo se se operan y van a migración pues para que les estampen el pasaporte y luego ven que no la persona que viene no es la misma la de la foto del pasaporte y dicen un señor pero como es tan diferente y luego el señor dice no es que vengo de estambul entonces ahí te estampan y dicen ah bueno entendemos es que porque todo mundo cuando dices vengo de estambul y muestras una foto porque es como exageración también no de las bromas que hacen los turcos pero es muy normal o sea en esa zona de la parte europea de estambul esas áreas de los hospitales clínicas hoteles todo eso está unido lo uno con lo otro las agencias y todo y es tan común ver tanta gente con tantas cirugías y la gente ahí como si nada haciéndose hombres amigos hombres lo de los pelos las barbas se ponen pelos en todos lados y todo eso y ya yo lo mío sentí que eran que no era nada o sea porque vi tanta gente operada yo sentía que lo mío era que nada pero igual yo me sentía como que voy me hice no sé la gran la gran cosa no y nada amigos eso es todo y pues cualquier cosa les estaré contando los próximos blogs vamos a estar planeando cositas y nos vemos en un próximo vídeo chacal adiós y ah ¡Gracias!